Es el sentimiento, hecho canción, porque queremos alegrar vuestro corazón, en todo el Perú, el Grupo Fuego. Has perdido mi amor, por ser tan celosa y por tu ignorancia, por tu ignorancia, por ese orgullo, por tus actitudes, has perdido mi amor. Por tu ignorancia, por ese orgullo, por tus actitudes, has perdido mi amor. Por celosa, caprichosa y orgullosa, has perdido mi amor. Te entregué todo mi cariño, porque te amaba con toda mi alma. Te entregué todo mi cariño, porque te amaba con toda mi alma. Mañana, mañana me voy a ir, para olvidarme de tu amor. Pasado mañana, ¿dónde estaré? Tal vez con otra ya estaré. Pasado mañana, ¿dónde estaré? Tal vez con otro amor gozaré. Pero la verdad, a ti te extrañaré. ¡Baila, baila, baila Ronald Zangay! ¡Vamos, Orlando Marín! ¡Ahí está Mauro Justo y el trofe Calín! Sigue, y ahora con ganas, con ganas, con ganas, y no nos gana, somos fuego, esta que quema.